Bueno, hoy en el Mateando tenemos un compañero, un amigo, un gran político, abogado, contador, ministro, sabe mucho de seguridad, de las fuerzas de seguridad, sabe de todo. Aníbal Fernández, ¿cómo estás, querido? Hola, viejita, ¿cómo estamos? Bien, acá, guardadita. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, son momentos. Yo, vos sabés qué, no le tengo miedo a este bicho, lo que le tengo es respeto, yo no me regalo, juegue, me cuido, no tomo las distancias que tengo que tomar, ando con tapabocas siempre, hago todos los cuidados del caso y no es para andar jugando. Ojalá todo el mundo le prestara atención. Todos también, acá viene una señora que me ayuda a limpiar, cada tanto que la hago venir con la camioneta de las madres porque ella tiene que tomar micro. Y yo prefiero tragarla en la camioneta que se me cae con todo y también, tratamos de guardar todo lo que se puede. Y me cuido, no he salido nunca, desde que empezó esto no, pero no me preocupa no salir, no es que me haga mala sangre, tengo tantas cosas para hacer que me pasa el día muy rápido. Bueno, acá estamos, pero hay que hacer cosas, no queda otro remedio, hay que hacer cosas. ¿Cuántas cosas estás haciendo ahora? Todo, 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 todo lo que puedo, porque la intervención del yacimiento carbonífero de Río Turbio ya la tenemos definida, tenemos una empresa que la desarmamos y la volvimos a armar. Estamos haciendo todos los ajustes que corresponden y estamos ya preparándonos para terminar definitivamente el primer módulo de la usina que nos va a permitir no solamente abastecer a la provincia de Santa Cruz, sino que además ganar dinero para que nos permita construir el segundo módulo y ya ponerla a funcionar a todo lo que da con carbón. Es un trabajo muy fuerte que lo estamos encarando con muchas ganas y con mucho placer, así que estamos contentos con ello, pero también el estudio tiene un montón de cosas para hacerse y la radio y todas las cosas que nosotros tenemos, algo tenemos siempre para hacer, entonces no tenemos tiempo como para regalarlo y no estar ocupados de algo. ¿Cómo es el asunto de Río Turbio? Los trabajadores, bueno, yo los conozco mucho, sé que ellos lucharon mucho para no entregar la mina, han hecho un laburo impresionante, pero porque hay, es una mina de oro más que de carbón, ¿no? Y claro, vos sabés que son casi 80 kilómetros de galerías que hay adentro de la montaña, lo que en algún momento se pretendió hacer como pasó en la década del 90 con una impronta designada del exterior de querer deshacerse de muchas de las inversiones de los argentinos, el yacimiento también fue una de las cosas que también se privatizó, pero se privatizó con una catástrofe de por medio, porque no se hizo absolutamente nada, todo se degradó, todo se puso malo, ya Néstor cuando llega al gobierno decide dar por determinada esa concesión y vuelve al Estado. De ahí el más costó ir poniéndola todos los días un poquitito en orden, porque tiene muchas cosas por resolver, nosotros nos tocó agarrar la intervención después de estos cuatro años de este imbécil que tuvimos de presidente, y los que estaban al frente no eran mucho menos imbéciles que él, porque no se ocuparon de la situación de los trabajadores, ni de la familia, ni de los jubilados, yo en mis charlas con Alicia me pedía a ese Aníbal, por favor, préstenle atención a los jubilados, me senté el primer día que llegué con ellos, le hicimos una diferenciación gráfica, muchachos hay cosas que hay que analizar, en economía se dice que la deuda es el stock, yo me voy a ocupar en otro momento del stock, la otra parte de lo que tenemos se conoce como el flujo, eso es lo que viene todos los meses, eso lo resuelvo yo ahora, con lo cual de a quién más empiezan a cobrar, todo lo que se les debe, y el stock lo empezamos a trabajar, que le hicimos una propuesta al ministro de economía, supongo que la tendremos resuelta no mucho tiempo más, como por lo que me comprometí con ellos, pero lo más fuerte que tenemos nosotros en esto, acá las redes sociales no se comprenden tanto como en aquel lugar, el Facebook en aquel lugar lo tienen todas las casas, todas las casas tienen Facebook, entonces nosotros podemos contar lo que vamos haciendo en las minas y las inversiones que estamos haciendo, porque lo saben a los dos minutos, inclusive nos permiten ir resolviendo también esa temática de nuestro jubilado, que nosotros nos habíamos propuesto darle soluciones y se las vamos contando por la misma vía, entonces todos están enterados de todo, las ropas que comprábamos, los elementos, los colectivos para ir a buscar el personal, los colectivos que entran a las minas, todo lo que fuimos haciendo que es una recomposición de una empresa para que produzca energía y que genere esa energía que le va a dar vida, riqueza y vida a dos pueblos, porque son el río Turbio y el 28 de noviembre, así que muy muy contento con lo que estamos haciendo. Yo cuando fui a Turbio no había ni pueblo, y cuando fui una segunda vez ya habían construido unas casitas preciosas, era cuando estaba en... Yo lo que me preocupa a veces pienso, ¿hay tecnología nueva para la explotación de las minas o siempre es la misma tecnología? No, no, nosotros tenemos las últimas maquinarias conocidas en el mundo, hay minas, yo no quiero hablar de más, pero hay minas de carbón como las nuestras en Colombia, por ejemplo, a pico y pala, nosotros tenemos todo eso, hay unas maquinarias que son una suerte de U invertida, la U que mira a la pared, digamos, entonces lo que hace la rozadora es una rueda muy grande que va pasando por la pared de la mina y va sacando franjas de 70 centímetros de carbón, van cayendo, conforme las va rompiendo van cayendo a la noria y la noria se las va llevando, y entonces esa U invertida que se llama marchante, se apoya contra la pared, sube el techo del marchante y lo que hace es producir un derrumbe controlado atrás de su aparato, una vez que sacó el carbón, y va avanzando uno al lado del otro, hay lugares donde tenemos 80 marchantes uno al lado del otro, produciendo esa posibilidad de ir sacándola del carbón. Porque cuando yo bajé a las minas en Asturias, había habido una explosión, porque habían traído mineros que no sabían nada de Chocolovaquia, no sé de dónde, y fue una catástrofe. ¿Vos sabés que mi abuelo, las cosas que son las ironías de la vida, era yo interventor de yacimiento a esta altura del partido, y mi abuelo, cuando se viene de España, viene de ser minero en Asturias, en Mieres, con lo cual trabajaba en minas de carbón también, así que mirá, más vocación y más emoción de hacerle honor al abuelo. Claro, pero en condiciones infrahumanas, ¿no? No, total, estamos hablando de 1900, a 120 años atrás. No, sí, sí, horrible. Oye, mira cosa, ¿cuántos trabajadores hay en las minas ahora? 2048. ¡Ah! Tenés para pelear también ahí. ¿Hay los sindicatos? Sí, tenés el sindicato de ATE, tenés los supervisores, tenés Luz y Fuerza, y hay unos sindicatos más chicos, con todos tenemos excelente relación. Cuando llegamos había una medida de fuerza desde el mes de agosto, llegamos en febrero, había una medida desde el mes de agosto, con ATE la trabajamos mucho, lo hablamos mucho, nos comprometimos a resolver temas que ya están todos resueltos, y pusimos a caminar. Cuando empezamos a producir, cada vez que empezamos a producir, nos aparecía algún enfermo con el tema del bicho, entonces nos obligaba a parar otra vez la producción, pero estábamos muy bien, todos ordenaditos, para que las cosas salgan como corresponden. Cosas muy prolijas para trabajar. Es costumbre, porque en todas estas cosas, yo tengo un equipo que hace muchos años que vamos juntos, entonces jugamos al truco sin señas, acá no hay nada que inventar, nos conocemos demasiado, y en términos de administración somos muy prolijos, muy finitos, nunca tuvimos ningún problema en nuestra gestión, y de hecho no lo vamos a tener nunca, porque cuando sabes administrar, sabes administrar, todo sale por la situación pública, acá no hay ninguna cosa a cara de perro, el que gana, gana, el que pierde, pierde, si hay impugnaciones se revisan, y se contestan, y se explican, y todo lo que tiene que hacer, y por eso nos hemos ganado respeto también en esa situación. Bueno, creo que el camino es bueno, que hay mucha cosa por hacer, y que le podemos dar a eso futuro, que es lo que más nos importa. El jubilado, cuando te lo mencionaba recién, en un pueblo de 15.000 son 1.200, casi el 10% de la población, con su familia alrededor son un tercio de la población prácticamente. Bueno, los intendentes de los dos pueblos, del Turbio y del 28 de noviembre, son compañeros, son gente de primera, con muchas ganas de ayudar en todos los casos, estamos siempre enganchados, y nos seguimos escribiendo, y si yo puedo ayudarlos los saludo también, así que estamos haciendo muchas cosas juntos. ¿Dejaste de ir a tu casita de la playa o seguís yendo? No, desde febrero no voy. Uy, ¿qué extrañas? Sí, claro, lindo, porque nosotros hicimos nuestro propio reglamento en mi casa, entonces se piensa que día se va, suponte que digamos el 31, no sé si cae sábado, pero normalmente vamos los jueves para volver el lunes, entonces vamos el 31, y el 31 llueve y el 31 se va igual, no hay determinadas condiciones climáticas, porque en definitiva uno aprovecha, si llueve aprovechas para leer, para comer un pedacito de carne en la parrilla, para comer unos fideos, para ver televisión, qué sé yo, cambia un poquito el clima, y ya te sentís de otra manera también. ¿Vos tenés nietos o no tenés nietos? No, no, todavía no, todavía no. Todavía no. Mi hijo mayor tiene 36, que está casado, pero todavía no tiene hijos, y mi hija va a cumplir 25, y vive con su novio, pero tampoco tiene hijos, y el hijo de mi mujer, que como si fuera mi hijo, que va a cumplir 30, vive solo, y todavía no excusa recibo, no muestra nada, así que estamos todos a la expectativa. Yo tengo que hablar un poquito de la radio, porque la verdad que tengo tanto que agradecer, Aníbal, no sé si la gente, mucha gente sabe, pero el día que vos viniste y me dijiste, viejita, tengo que hablar con vos, ¿viste cómo haces vos? Y viniste y me diste la noticia, casi me muero de un síncope, ¿no? La verdad que la radio está hermosa, y está ocupando la mañana los primeros lugares, está muy bien, ¿verdad? Tengo tanto para agradecerte. ¿Te sigue gustando la radio? Sí, claro, claro, porque además cumple una función específica de los sociales, estamos llegando a un montón de lugares a los que le estamos contando una parte de lo que no le cuentan otras radios. Gracias a Dios, muchas están ocupando también de posiciones ciertas, y debatimos, y no somos complacientes, y hacemos las cosas de la mejor manera que podemos, pero entendemos que trajimos profesionales, no para pedirles que se comporten como alcahuetes, sino para hacer una buena programación, que es la que nos garantice que las cosas salen lindas, que salen bien, y que se hace un buen producto profesional, no mateo, ni cosa traída de los pelos. Yo hoy estuve escuchando a un estudioso del 17 de octubre que dijo que hay una cosa que se dice que fue espontáneo, y que no, es así, que fue muy organizado, muy preparado, nada se hace sin organización, ¿vos sabés más adelante de eso? Sí, muchas cosas se las quieren pensar como que fue una cosa espontánea, de espontánea no tenía nada, Perón preso en la isla Martín García, le hace llegar una carta a Perón por uno de los médicos, y el mismo médico es el que trama todo un esquema para traerlo a Perón al hospital militar, para todo esto había toda una maquinaria, no es improvisaciones, había una maquinaria de compañeros trabajando en distintos lugares, y sí, claro, Perizo fue quizás la punta de lanza por los frigoríficos, por la importancia que tenía. Estaba frigorífico, y landería, y filería, todo. De todo, entonces, todo ese movimiento fueron los que fueron imitándose, porque hoy sería muy fácil por internet, pero en aquel momento no había nada, sin mi teléfono las casas, ya, con lo cual se fue, eso sí, multiplicando de determinada manera, y después el hombre y la mujer común que reaccionaron a lo que estaba sucediendo, tal es así que el discurso de Perón es uno de los discursos menos lindos, por decirle, porque él no tenía pensado hablar, y que cuando Perón acuerdan, la única condición que le pone es que le den elecciones y enrolamiento libre, y entonces Perón se va a ir y le dice, Pérez, Pérez, usted no se va, le sácame todo loco de la plaza, y ahí Perón habla para carmar los ánimos y para marcar lo que es el primer trazo de una proyección política importantísima en términos de la dignidad del trabajador, esa es la fuerza que tenía todo ese tema y que yo reivindico cada vez que puedo. era una idea elevadísima, sin embargo, los trabajadores la entendieron todos, no le habló difícil. Perón dice, Perón dice en conducción política, cuando él empieza con la Secretaría de Trabajo y Provisión, la mayoría de los sindicatos, que era menos del 10% de lo que después fue la CGT, eran casi todos sentados en manos de los anarquistas, que eran los únicos que entendían la defensa de los intereses del trabajador en serio. Una visión distinta que la nuestra, nuestra visión no es tan amarilla en la cual se reclaman salarios, ellos no podían hacer otra cosa tampoco, solo podían reclamar salario y nada más, después reclamar la forma del trabajo era una cosa casi impensada. Cuando Perón habla de cómo llega a meterse en ese, estando los anarquistas, Perón dice, yo les hablaba en comunista, dice Perón, usaba sus mismos léxicos para interpretarnos, después entre los dos vamos a componer un nuevo léxico que nos comprenda a todos, había que interpretar la situación real de cada uno de los segmentos de la producción argentina y el campo y todo lo que fuera necesario para ir encontrándole salida y entre todos entendiéndonos que eran cosas nuevas y que había que pensarlas involucrando a todos los otros para que sean defendidos y cuidados. Cuando Perón está preso en Martín García se viene el 12 de octubre y entonces los trabajadores reclaman el pago del 12 de octubre y entonces se decía en ese momento entendiendo que ahí terminaba la aventura de Perón andar a reclamárselo a Perón. Bueno, después eso se resolvió de otra manera pero la guerra estaba planteada como si fuesen unos contra otros una locura y bueno Berizos fue un semillero y un laburo lo hicieron impresionante ¿no? Ensenada era un roñecito perdido y muy radical Ensenada y Enlique por ser un pueblo muy pobre donde yo nací eran todos radicales y explotados pero contentos como decía mi hermano y resulta que después si mi hermano peleaba con mi papá y le decía bueno vos viejo ¿qué vas a hacer? sos radical explotado pero contento y después cuando ahora es al revés ahora Seco le pasó por encima Berizos ha hecho maravilla Seco que él es el presidente por lo menos ya está hasta muy poco era presidente del Frente Grande un muchacho más de izquierda que nosotros con una visión clarísima un respeto una formación por su pueblo fenomenal si nos estuviera escuchando le mando un abrazo porque creo que se pescó el bicho en estos días los intendentes metiéndose en los barrios es un problema muy difícil que se lo puedan sacar de encima pero bueno esas cosas se fueron cumpliendo ahora si uno se pudiera escindir por minutos de la discusión política y mirarlo con perspectiva y no estando el peronismo me parece que no tenía muchas más posibilidades de ser radical en ese momento que era lo más criterioso y más cercano a popular en ese momento también sí pero eran lejos del peronismo muy lejos no había los radicales no daban conciencia no tenían conciencia mi papá trabajaba como un burro peleaba todos los días con mi hermano porque bueno pero tengo trabajo decía mi papá no papá estás explotado vos trabajás a destajo por cuenta no tenés horario no no y él mi papá le discutía seriamente pero y el trabajo no lo vas a reconocer no decía mi hermano porque esto es otra cosa y costó mucho para 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 que seco pudiera movilizar toda esa ciudad tan radicalizada y tan 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 lejos del peronismo que ahora está porque él juntó todo fue muy vivo juntó a todos y los fue convenciendo de lo que era la ideología peronista aunque frente grande o como se llame pero en realidad no 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 yo lo cuento porque por serio o no no por otra cosa pero sí 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 hacer frentista lo aprendí con Perón sumar a todos los que tengamos vocaciones de tener a tu pueblo cuidado y atendido como lo tiene él es una pinturita como está encenada como está lo que ha dicho ¿no? ahora te voy a hacer una pregunta un poco más difícil ¿cómo tenés críticas para hacer qué es lo que compartís totalmente y qué es lo que te cuesta cómo es cómo ves todo lo que está pasando te pasan tantas cosas a la vez que uno no sabe para dónde salir en línea general en línea general es mi visión respecto del gobierno es la más o menos lo que está sucediendo yo tengo un amigo que ahora es presidente entonces esa relación personal siempre me facilitó poder hacer notar las cosas que no me gustan yo no estoy para andar a los 63 años yo estoy viejo como para hacerme el chupa media y no contar las cosas como son si siento que algo no está bien se dice no está bien y se lo cuento para tratar de ayudar para que las cosas sean lo más cercanas a la realidad lo más importante que se pueda hacer creo que son muchas las cosas insisto que se están haciendo bien lo que no se está haciendo bien no se ve a los dos meses de comenzar la gestión tuvo que hacerse el cargo de la pandemia con los resultados conocidos y los resultados muestran que tan desacertada no fue la cosa porque no por los contagiados que tiene mucho que ver con la conducta que cada uno observa y no se quiere dar cuenta de lo que está pasando en Italia Francia España como muestras gráficas de la preocupación Francia está hablando de un toque de queda de 20 días cosas muy duras como para tratar de frenar la multiplicación pero hay que pensarlo con ese criterio a la par de eso se trabajó el tema de la deuda que nos decían que no era cierto pero resulta que cada 100 dólares que debíamos de deuda la vamos a pagar 54.8 y la tasa que los Prat-Gay y todos esos tipos que eran los vivos del mundo tomaban a 7 o 8 por ciento de interés anual en dólares el ministro Guzmán la llevó al 307 con lo cual todo lo que se está haciendo le da un beneficio a la Argentina de 37.700 millones de dólares es un esfuerzo muy grande sí claro que es un esfuerzo muy grande pero hay que revertir eso y todas las políticas que se van llevando a la práctica como gestión que no se ve porque a los medios que normalmente terminan bancando al mamerto que tuvimos de presidente funcionan para eso y no cuentan las cosas que se van haciendo a la gestión que fueron muchas así que en líneas generales yo estoy satisfecho con lo que va sucediendo con el aumento de sueldo ¿no te parece que es muy miserable? ¿Quién va a vivir con 26.000 pesos? yo estoy de acuerdo con lo que vos planteas pero los gremios en líneas generales han discutido entre ellos hablo de la CGT y hablo también de la CTA de Yasky han todos privilegiado el aumento que se diera en este momento pero con un análisis más corto damos el aumento de esto pero volvemos a analizar en marzo de forma tal que ya con la situación a mi juicio empezando a ordenarse porque una vez que el bicho empiece a flaquear nos va a dar la oportunidad de hacer los dos grandes movimientos por un lado la obra pública con Cato Podis que te viene trabajando muy fuerte por el otro lado Vialidad Nacional con Gustavo Arrieta que viene trabajando muy fuerte y por otro lado lo que es el fortalecimiento del mercado doméstico que te permita abastecerte con las pymes que son las que le dan trabajo a nuestra gente vas a tener una generación de riqueza que el presupuesto prevé 5,5 yo creo que va a ser mucho más grande que eso y que eso nos va a dar la posibilidad entonces que ya en marzo se discuta nuevamente con posibilidades ciertas de pagarlo sin tipo de complicaciones no si me satisface no claro que no todos sabemos que no alcanza pero me parece que el camino es el correcto ir dándose paso a paso para no ceder absolutamente nada y también me parece que lo que lo que es muy complejo y que no sé por qué no lo pueden parar es los precios los precios suben, suben, suben suben, suben y la gente no puede un kilo de queso vale 800 pesos queso más del plata no estoy hablando de queso azul no, no, no estamos hablando de la estamos viendo muchos que se han valido de la situación de la pandemia para expoliar a los otros le han sacado ventajas a los que más la pasan y esas cosas no son saludables este el gobierno tampoco tiene herramientas como para el control del precio porque eso es un tema en la política argentina y con la legislación argentina que no tiene atribuciones para hacerlo cuando cuando el gobierno reclama es sobre los convenios que se hizo oportunamente en términos de los precios cuidados entonces si yo te invito a vos a que hagamos en conjunto una tarea de precios cuidados y vos me decís a mí que sí y firmás un convenio entonces la legislación que yo no tengo para controlar tu precio ahora teniendo un convenio sí puedo controlarte te puedes decir che vos me dijiste que esto va a valer 10 pesos y me lo levas a 11 no, lo volvés a 10 porque vos acordate conmigo que durante todo este tiempo va a valer este precio entonces las discusiones se están dando y ordenándose en un país que viene de la catástrofe de haber vivido cuatro años con el imbécil que tuvimos de presidente se le bancó todo no se hicieron paro no se hicieron para la calle se van ordenando los trozos que están ahora siempre están en contra del peronismo ahora sí el peronismo lo hace el paro todo el día bueno como diría Antoine de Saint-Exupéry el autor del principito lo esencial es invisible a los trozos ¿qué va a ser? no vamos a andar discutiendo esas cosas muy bien bueno la verdad te agradecemos un montón este ratito para el mateando y bueno despedite como quieras decir lo que tienes nada yo aprendí un día hace muchos años un señor alto flaco desgarbado narigón me dice ¿cómo te lleva Colebe Bonafini? no la conozco bueno venite que la vamos a recibir y y no me caías muy bien entonces entraste vos con las otras chicas y el presidente en la cabecera a la derecha del presidente te sentaste vos y a la izquierda me senté yo que vos no te debes acordar de esa reunión ni por las tapas y siempre en todas esas reuniones para los que no conocen se deja entrar primero los fotógrafos sacan toman imágenes como se dicen ellos sacan las fotos del caso después entran los camarógrafos hacen imágenes también y después comienza la reunión pero vos te sentaste y te pusiste a hablar con Néstor y te pusiste a ayudar entonces le contaste que habías hablado mal de él pero que tu mamá te había dicho que le prestaras atención que el tipo tenía fibra que tenía cosas por hacer no me olvido en más de esa reunión desde ese lugar me conquistaste entonces poco tiempo después hubo un lío en la puerta de la rural y habían agredido algunos policías a algunos manifestantes entonces me llama Néstor y me dice ¿qué pasó en la rural? le expliqué ¿qué vas a hacer? no, no los eché ya está y después no la llamas a Eva y la contás porque me llamó estaba preocupada te llamé te conté y ahí empezamos a tener esta relación lindísima que tenemos que es el de acercarme a quienes yo les agradezco tanto porque Erano Ferreira me decía un día yo cuando salí de estar preso fui a saludarla así porque yo estoy vivo por ella dicen entonces lo que hicieron ustedes con el dolor de perder a los propios el saber dar amor para que no se pierdan los otros y eso lo han conquistado y a mí me tienen conquistado desde ese momento y yo soy incondicional de las madres entonces que me invitaras hoy me emociona pero además me siento orgulloso de formar parte de la organización que vos presidís porque me siento un engranaje más de todo lo que estamos haciendo así que vamos a tener mucho por seguir haciendo en todo este tiempo muchas 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 yo te quiero mucho y yo también te mando un beso enorme y que la pases bien gracias el pueblo la sabrata madre de la plaza el pueblo la sabrata madre de la plaza el pueblo la sabrata padre de la la sabrata la sabrata es